Estamos en el patio interior de la Municipalidad de Rengo celebrando a quienes a mi espalda ustedes ven son todos los bailarines y bailarinas que se atreven a danzar nuestro baile nacional La Cueca estamos celebrando este día, acompañándola, comprometiéndonos a seguir con los talleres comunitarios donde vamos a llegar con algunas parejas de bailarines destacados de la comuna a hacer cursos en los distintos lugares de la comuna de Rengo, tanto urbanos como rurales Este es el inicio de nuestros talleres de cueca en el territorio donde nuestros campeones regionales, nuestros campeones nacionales pueden transmitir su arte, su desarrollo, su trabajo cultural a toda la comuna Este año realizaremos talleres de cueca abiertos a toda la comunidad en la Villa Los Álamos, en Rengo, en el Centro Cultural de Rosario y en la Junta de Vecinos de Naicura para abordar también el territorio rural Para que se siga manteniendo viva la tradición folclórica de nuestra región, de nuestro país y que está tan arraigada acá en Rengo sobre todo ahora que estamos en un momento de afrontar esta emergencia climática que tanto afectó a la comuna y que como Ceremi de Cultura también estamos trabajando en conjunto con el municipio, con el equipo cultura para poder a través de las artes apoyar la reconstrucción, la reparación también emocional de las familias afectadas y la recuperación de los espacios públicos Es espectacular lo que está haciendo la municipalidad brindándonos todos estos espacios de cultura Estamos a dos meses, dos o tres meses de septiembre que mejor, a tiempo poder aprender para ir a bailar una ramada en sus casas, donde sea un pie de cueca, pero bien bailado Así que, muchas gracias por todo esto Pero además, el día de hoy entregamos una gran noticia quizás la más importante de este año El día de mañana se publica la licitación para la construcción de un nuevo teatro municipal Hernán Quintanilla Méndez Después de muchos años, hoy día podemos decir ya con absoluta certeza que Rengo va a tener un nuevo teatro municipal Y estamos muy felices de que este gran sueño, de esta infraestructura cultural se esté ya empezando a hacer realidad a través de este proceso que debería empezar la construcción en algunos meses más y que va a permitir albergar a toda la comunidad cultural de la comuna y también de la región en una infraestructura de primer nivel Esto es extraordinario Creo que el anuncio del teatro ha sido una sorpresa De hecho, yo no tenía idea que mañana ya se sube por fin la licitación de las obras del nuevo teatro municipal Hernán Quintanilla Méndez al sistema de mercado público Estamos muy contentos Así que bueno, siempre van a poder contar con nosotros y estamos muy felices de la gestión que se está realizando Es una gran noticia y la compartimos en este día tan especial para la cultura en nuestra comuna